Corona Vida sigue recorriendo los municipios del norte, identificando casos positivos de COVID-19 y fortaleciendo entre la comunidad las medidas de prevención y autocuidado. Estamos realmente felices por esta iniciativa, por este programa que lidera la gobernación del Cesar en cabeza del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo y también con el acompañamiento del señor secretario de salud del departamento. Estamos felices que estén en el municipio de Pueblo Bello haciendo presencia, tomando muestras, llevando esa pedagogía tan necesaria, fundamental para que podamos evitar este contagio masivo. Nosotros en el municipio de Pueblo Bello hemos manejado una tasa muy por debajo de la media nacional, consideramos muy importantes las cifras en el municipio de Pueblo Bello, sin embargo, como lo dijo el secretario de salud del departamento, somos una sociedad, somos una comunidad, somos una población en alto riesgo precisamente porque estamos en la Sierra Nevada. Nosotros hoy sabemos muy bien que el trabajo hay que hacerlo articulado y por eso quiero agradecer al gobierno del departamento que nos haya tenido en cuenta el municipio para que de tal manera pueda llegar este programa y esta iniciativa tan importante al municipio de Pueblo Bello. Corona Vida dejó su marca en Pueblo Bello, donde su gente le dijo sí a la prevención y al autocuidado. Nuestra satisfacción por el trabajo realizado de la mano del alcalde Danilo Duque y todo su equipo. El secretario Hernán Vaquero motivó el uso del tapabocas. Hoy estamos aquí precisamente como hemos venido recorriendo todo el departamento del Cesar, estamos acá en Pueblo Bello, haciendo pues a conocer la estrategia Corona Vida, que es la extensión de la estrategia PRAS, en cada uno de los puntos definidos en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal, donde hemos encontrado organización, disposición, y bueno, esperemos terminar esta jornada con gran convocatoria por cada uno de los pueblos vellanos para que puedan acudir masivamente a la toma de muestra. Estrategia que no solamente es el día de hoy, sino que seguiremos semana a semana viniendo para poder seguir cercando cada una y cortando cada una de esas cadenas de contagio. Pero al mismo tiempo les trajimos buenas noticias a cada uno de los pueblos vellanos con el proyecto de la ambulancia, una ambulancia que va a estar aquí en el municipio de Pueblo Bello y que va a servir para prestarle servicio de transporte básico asistencial a cada uno de la comunidad. También estamos acá hoy en el punto satélite del Hospital Camilo Villazón, en donde estamos entregando elementos de protección personal para el gremio médico, el equipo de vigilancia en salud pública, elementos como tapabocas quirúrgicos, N95, gel, alcohol, antibacterial, mascarillas, polainas, gorros, batas, y todos los elementos que hoy necesita cualquier hospital para poder afrontar esta pandemia COVID-19.